Amigos de Full Fan Android, por acá tengo un gran artista ecuatoriano que nos representa de la mejor manera a nivel internacional. Estoy hablando de Johan Vera. ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Todo bien por acá, las fanáticas, extrañándote un montón y queriendo saber cada vez de tus proyectos, de tus éxitos a nivel internacional, Johan. Pues realmente en todo este tiempo tu carrera ha crecido como la espuma, el ganador del festival Viña de Plata, ¿no? De Viña del Mar, en la cual pues también representaste bien al ecuator con esa gaviota de plata. Pues hay muchos eventos también, premiaciones que has sido parte, pues. ¿Cómo te sientes de todo lo logrado durante estos años de tu carrera musical? No, obviamente súper bien. El año pasado fue un año creo que bastante complicado, raro para todos. Por eso surge esta canción llamada ¿En dónde están? Y lo que tú decías, imagínate salir de Viña del Mar, de toda la emoción de ir por primera vez a Chile, ganarse una gaviota, volver al país y recibir, volver a mi casa y que me reciban de la manera que me recibieron fue hermoso. Y a los dos días, cuarentena, encerrado, se acabó todo. Yo creo que todos teníamos nuestros planes, ¿no? Yo tenía ya una gira programada, había el disco completo para lanzar y todo cambió. Y por eso creo que esta canción es tan especial y tiene un mensaje como tan bonito en medio de todo lo que ha pasado. Como tú decías, yo creo que los highlights o los momentos que más me llevó el año pasado fue, obviamente, Viña del Mar. Pero sobre todo, cuando Ecuador estaba pasando por la situación tan difícil en los primeros meses del COVID, el lograr reunir a más de 65 artistas, la solidaridad de todos esos artistas que se unieron para cantar mi canción. A una voz, ¿no? Para cantarle a todo el Ecuador en medio de la pandemia fue de los momentos más hermosos. Créeme que cada vez que yo enviaba un mensaje a un DM a cada uno de esos cantantes o artistas, y me decía, Johan, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde envío el video? ¿Cuándo? ¿Te hago la armonía? ¿Canto esta parte? Y todo se empezaba a dar. Fue increíble. Ese creo que es el highlight del año. Obviamente, el componer muchísima música y ahora tener la oportunidad también de volver a actuar, que no lo hacía hace mucho tiempo porque estaba... Tenía miedo de que la gente como que no acepte... Decían, Johan es cantante, actor, influencer, que presenta, que hace todo, que mismo hace. Y quería que se enfoquen justamente en mi música, pero nada, el año pasado nos demostró que hay que vivir el momento, como dicen, ¿dónde están? Pero ya aprendí que para ser feliz solo hay que vivir el momento. Entonces me salió esta oportunidad, que por cierto, yo había adicionado la primera temporada y había quedado, pero por ese miedo de, no, 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 yo soy cantante, no, todo me da miedo, dije que no. Y las cosas del Dios, el universo, lo que crean, como quieran llamarlo, que de verdad, como dice el dicho, ¿no? Lo que es para uno, así te lo quiten, vuelve para ti. Y eso fue. Volver, audicioné en medio de pandemia a través de miles de llamadas de Zooms con los directores, con los productores, con Evaluna Montaner, con Sebastián Silva, bueno, con todos los actores del elenco, audición, 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 hasta por fin quedar en este proyecto tan maravilloso. Guau, realmente quiero felicitarte, Johan, Vera, porque no solo como cantante, sino que te arriesgas a nuevas facetas en esta ocasión, la actuación de esta serie en Colombia. Y es ahí cuando tú dices, se vienen grandes cosas, están viendo en mí más proyectos, no solo como artista, ¿no? Yo creo que eso es importante. Justamente este tema en donde está, en la cual pues nace la pandemia, también pues se nota en el video que ya está disponible en todas las plataformas digitales, esa expresión de libertad, esa expresión de poder transmitir también un mensaje a la gente que hemos pasado por momentos muy difíciles a nivel mundial por esta pandemia, pero le diste esa paz a muchas personas que con tu música ayuda a poder sanar y curar ciertos momentos tan difíciles que hemos pasado. Bueno, a mí en que así sea, yo creo que para mí en donde está fue una canción como una terapia, para mí personalmente, el escribir esta canción en medio de momentos tan difíciles. Para mí siempre es una buena señal cuando compongo y si la canción sale en dos, tres horas y que la inspiración solo llega a ti, es una gran señal. Y eso me pasó con esta canción porque creo que el que la escucha puede conectar con ella y se nota que viene desde un lugar muy honesto, ¿no? Y por eso para mí esta canción es tan especial y tan importante y quería que sea la primera del EP. Y como tú dices, el video también era llevar esa canción o ese sentimiento de tener libertad, como dice la canción, a un video, ¿no? Y no, si vieras todo lo que tuve que pasar para lograr esa locación, porque es una casa abandonada en medio de la nada, no hay absolutamente nada. Es la casa, la carretera y la cascada. Y es uno de los, yo encontré ese lugar porque busqué en Google como los 10 lugares más enrujados de Colombia y ese era el único que había por este, o sea, por toda esta área. Y este lugar históricamente ha sido un lugar donde muchas personas van a cometer suicidio, donde se lanzan y pasan cosas muy horribles. Y era muy increíble ver que en medio de todo eso se encontraba belleza, ¿no? Se encontraba algún lugar tan lindo, tan puro, con una cascada tan hermosa. Y yo creo que eso es la vida. Y yo creo que eso también es esta canción y es nuestro día a día. O sea, que en medio de todo lo malo podemos sacar cosas muy buenas y en medio de lo feo hay algo hermoso. Entonces, creo que eso representa el video y como tú dices, para mí de verdad fue una terapia. Hasta el día de hoy ha sido mi video favorito porque yo era yo sin maquillaje, sin peinarme, sin nada, vestido como loco, dando vueltas en el piso, mortales y dando trampolines y quitándome la ropa y gritando y llorando y simplemente como que siendo humano. Regresando un poquito a eso de ser niño, a dejar de preocuparnos tanto, a dejar de pensar tanto en el más allá. Y yo creo que el 2020 de verdad nos enseñó eso y nos lo tenemos que recalcar siempre, ¿no? Que uno hace esos planes a mil años, dice, ¿qué? Yo tengo que ganarme tal, tengo que tener la casa, el carro, la modelo, la ni si qué, bla, bla, bla. Mira, pandemia. Ah, ¿querías tal cosa? No. Entonces es verdaderamente disfrutar ese día a día, ese momento y así fue el video, así fue la canción. Y yo creo que el que la escucha se puede también sentir así. Mientras estoy cantando una letra súper cruda y directa y seria, tú puedes ir en el carro bailándola y disfrutándola y cantándola y viviendo la canción como está hecho. Sin duda alguna, un éxito más de Johan Ben, en la cual la letra, el ritmo de la canción y todo de las imágenes que vemos en el video, transmite eso, ¿no? Esa paz, esa libertad. Hay que salir adelante a pesar de todo. Justamente me hablabas de este proyecto de la cocción, ¿no? Obviamente te arriesgaste en algún momento. Nunca dijiste, no, no voy a poder. Es algo más, un escalón más a su carrera. Cuéntanos un poquito, algún adelanto de esta serie y cómo te sientes también. Obviamente no dejas a un lado lo que te apasiona, que es la música, pero ¿cómo haces para combinar tanto tu carrera musical y ahora como actor? Bueno, eso ha sido súper duro, la verdad. Yo decía, yo veía, ¿no? Uno ve a J-Lo, a Nick Jones y todos que actúan, cantan y hacen todo ese tipo de cosas. Y yo siempre he visto mi carrera también como eso. Ricky Martin y todas estas personas. Pero yo no sé cómo lo hacen porque yo, mira, hasta el día de hoy puedo hacer entrevistas y tener un poco de este tiempo porque, claro, los horarios de grabación son súper fuertes. Hacemos 18, 20 escenas por día. Son muchísimos capítulos. Son capítulos también de una hora. Es un formato bastante extenso. Pero me he disfrutado muchísimo en esta serie, ¿no? Club 57, ya la primera temporada está disponible en Netflix, Nickelodeon, creo que en varios lugares. Y, nada, esta segunda temporada llega con un personaje, llego con un personaje muy interesante, básicamente por este personaje. Hay segunda temporada, pasan cosas muy locas con él. Es completamente opuesto a mí. Bueno, tampoco tan opuesto. He encontrado muchas similitudes en este personaje. ¿Cómo cuál? Me emociona que lo vean. Todavía no les puedo contar mucho porque recién han hecho como el anuncio. Pero lo que sí sé es que creo que se van a... Sobre todo los niños, ¿no? Porque esa serie igual es bastante para infantil y teens. Creo que se van a divertir mucho y puede ser que me odien o me amen. Espero que me amen. O que me odien amen, pero de una manera bien. Estoy bastante nervioso. Es como te digo, ha sido un reto. Porque yo ya llevaba cinco años sin actuar. Entonces, como que volver a aprenderte eso, 18 escenas la noche anterior para el siguiente día. Grabar todo el día y después otra vez aprenderte 18 escenas para el siguiente día. Es como... Ha sido un trabajo duro. Mientras tengo el lanzamiento de la canción y los proyectos a futuro. Entonces, bastante trabajo, pero estoy feliz. Me motiva. Si estoy trabajando, estoy contento. Así que, nada. Espero les guste cuando salga la serie, que seguro sale este año. Y que sigan disfrutando en donde están, que de verdad es una canción hecha para ustedes. Este 2021 realmente arrancas con el pie derecho, con más éxito con este tema. Que también sigue con más reproducciones en YouTube, en diferentes plataformas digitales, en donde está, que ya está disponible. Y este proyecto en la actuación. ¿Algún personaje que tengas en mente que te gustaría realizarlo más adelante en una nueva oportunidad que se te pueda presentar en la actuación? ¿Cuál te gustaría? Yo creo que ahorita que tomé este proyecto y que ya me lancé al ruedo, ahora se ha convertido como en un nuevo reto. Y yo soy muy... Si me asusta, lo quiero hacer. Y esto era lo que me pasaba con esto. Fue muy bonito las... Bueno, todavía me pasa que antes de grabar me sudan las manos. Estoy como nervioso y me siento como antes de salir al escenario a cantar. Entonces, esas maripositas y todo eso que uno siente, lo estoy también sintiendo al actuar y me emociona mucho. En época de pandemia, donde obviamente no puedo hacer conciertos, creo que he encontrado como que otro refugio, otra manera de expresarme y mostrar mi arte también. Entonces, estoy todavía audicionando, viendo a ver... Bueno, este proyecto todavía nos falta mucho por grabar, así que no sé qué va a pasar. Pero sí me ha gustado mucho, la verdad. Estoy bastante contento y creo que también quiero involucrar más de todo eso también en mi música y básicamente en todo lo que hago. Claro que sí, así va a ser. Y aparte de las fanáticas, también están presentes, están pendientes de cada uno de tus pasos. Justamente también en todos los comentarios que les preguntamos a nuestras seguidoras. Y también, pues, quieren escuchar un poco a capela de ese sencillo. Están los sencillos en donde están para que podamos disfrutar. Claro que sí. Cantemos el corito. En donde están todos los que andaban buscando mi amistad, todos esos amores con que me iba a casar, en donde están esos cuentos, en donde está ese sentimiento de tener libertad, todo entre las líneas sin poder colorear, en donde están esos cuentos, que al final feliz no lo encuentro. Bravo, muy bien. Bravo, muy bien, ahí está. Qué orgullo realmente escucharte, verte crecer profesionalmente. Qué gusto saber cómo lo nuestro sigue triunfando en el extranjero. Y sobre todo que tienes las mentes claras, saber lo que quieres y sobre todo estar siempre pendientes de tus fanáticas. Ahora esto, la actuación, la música, sé que también se vienen próximos temas musicales, ¿no? Estarías analizándole y pues también lo darías a conocer muy pronto. Así es, yo creo que estaremos hablando muy pronto porque, nada, voy a estar lanzando mucha más música este año. En medio de los demás proyectos es... Estén pendientes. Estén pendientes a redes, pero de verdad, todo esto se hace de corazón, con mucho trabajo. Saben que soy artista independiente, que nada, todo lo que ven es sudor, lágrimas y sangre detrás. Pero cada vez que veo sus comentarios y el apoyo y cómo reciben todo lo que hago, me motiva a seguir creando y haciendo cosas más locas y más allá. Así que veremos qué nos trae el futuro. Así es, veremos qué viene más adelante. Yo sé que todo esfuerzo, todo sacrificio que has realizado ha valido la pena, con tanto éxito que tienes. Y todo ha dado paso a paso. Yo creo que eso también ha marcado algo muy importante en tu carrera. Y sé que se vendrán grandes logros más, muchos éxitos también. Amén. Muchísimas gracias. Y nada, los invito a que escuchen en dónde están, que conecten, que sientan esta canción que es para ustedes. Así va a ser, Johan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Tienen que estar disponibles y ya ver este video que está disponible en todas las redes sociales, en dónde está. Y también ese gran estero que se viene de la serie de Colombia. También vamos a estar viendo el personaje. Y si les gusta, pues también para dejar sus comentarios. Y antes, para finalizar, te comento, Johan, que nosotros tenemos un segmento en el cual las fanáticas tienen la oportunidad de poder conocer a su famoso favorito o preferido y hacer las preguntas. Ya lo estrenamos con Giancarlo Canela. Y quiero saber si te animas también a que las fanáticas, 10 fanáticas tuyas participen y puedan estar vía Zoom contigo. Feliz, claro. ¿Por qué no? Perfecto. Entonces, así va a ser. Entonces, ya vamos a coordinar bien para que las fanáticas puedan tener ese contacto directo con Johan, Vera, Vía Zoom y pues también conocerte. También un gran ser humano y un gran artista. Súper, súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Johan. Solo para toda la gente de Full Farándula que está viendo esta entrevista. Full Farándula, gracias por el apoyo. Yo no me olvido. Sé que estuvieron ahí siempre pendientes conmigo en todo lo de Viña, en el Somos Ecuador, la versión que hicimos todos los artistas ecuatorianos, en cada paso que he estado haciendo. Y gracias por seguir conmigo. Ahora los invito a que disfruten en donde están. Perfecto, Johan. Muchísimas gracias. Chao, chao. A ti. Un abrazo. Saludos a todos.